Y aquí llegó el sabor, cumbia, cumbia, y de la pura, Pepe Berrocal, la guitarra de América. Recuerdo aquella noche, cuando nos conocimos, me cruzó en tu camino, así me quiso el destino. Qué linda muchachita, qué cara tan bonita, le digo yo mi nombre, me dice luego el tuyo. Me recuerda aquella noche, cuando nos conocimos, me cruzó en tu camino, así me quiso el destino. Qué linda muchachita, qué cara tan bonita, le digo yo mi nombre, me dice luego el tuyo. Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco, me llevo de paseo, nos vamos para el campo. Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco, me llevo de paseo, nos vamos para el campo. Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco, me llevo de paseo, nos vamos para el campo. Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Si necesito en nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos besos dulces que no me quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos besos dulces que no me quieres dar Con un sorbito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Con un sorbito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Con un sorbito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Y te veo por todas partes en las noches Sueño contigo contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Y te veo por todas partes en las noches Sueño contigo Si este día solo pienso en tu amor Y en las noches ya no puedo ni dormir Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Si este día solo pienso en tu amor Y en las noches ya no puedo ni dormir Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Si este día solo pienso en ti Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti